El Aguer de Sousa regresa al Paco Paz después del batacazo de la pasada jornada ante la Andorra. El equipo urensano recibirá a un Oviedo que pelea por salir de los puestos bajos de la clasificación... ...pero que viene de derrotar al líder, Ávila. Un rival con jugadores expertos y con experiencia en la Liga Leporo... ...como Rubén Suárez, Álex González o Howard Brown... ...y reforzado recientemente con uno de los mejores aleros de la categoría, Iván Matemalas. La cita es el domingo a las 7 de la tarde en el Paco Paz. Club deportivo urense Racing de Ferrol. Dos clásicos del fútbol gallego cara a cara en un partido con más precedentes en segunda B... ...que en una tercera de la que ambos ansían salir cuanto antes. El urense buscará el liderato y de paso descartar de la pelea a un Ferrol demasiado irregular... ...pero que ha dado síntomas de mejoría en las últimas semanas. Pachis Salinas tendrá que inventarse una defensa de urgencias por las bajas de Portela y Campillo... ...pero el urense es claro favorito y más aún en un campo de Couto... ...que debería registrar la mejor entrada de la temporada. El partido es a las 5 de la tarde y después club y afición celebrarán una fiesta conjunta sin precedentes... ...y que debería servir como disparo de salida a una nueva etapa social y deportiva... ...en la que mejorar se antoja sencillo.